Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla su amigo Kiktos1912 Y sean ustedes bienvenidos a un video más de Super Smash Bros. World Classic Mode Pues bueno gente, el día de hoy procederemos a pasar al Classic Mode De el personaje pesado, uno de los personajes pesados más queridos de la saga de Super Smash Bros. Y el personaje pesado, veterano de la saga Super Smash Bros. Si, estamos hablando de Donkey Kong Pues bueno, vamos a poner nuestra configuración y pues vamos a ver que tal nos va Pues bueno gente, la pregunta del día sería ¿A ustedes les gusta el personaje de Donkey Kong aquí en Super Smash Bros. World? Yo la verdad es que aquí en Super Smash Bros. World pues no es como que jugara tanto con Donkey Kong O sea, si me gustaba pero no me acomodaba con Donkey Kong De hecho yo no me acomodo con Donkey Kong hasta Smash Bros. de Wii U O sea, en Smash Bros. de Wii U es donde me acomodo o me termino de acomodar con Donkey Kong Pero bueno Pues Donkey Kong, ¿qué decir de este personaje? Me gustó el diseño de Donkey Kong en este Smash Ya que en este Smash es donde implementan el diseño de Donkey Kong O sea, el más cercano al Donkey Kong actual Ya que como ustedes saben en Super Smash Bros. de Nintendo 64 Y en Super Smash Bros. Melee El diseño de Donkey Kong era bastante bastante extraño De hecho era como original para la saga Smash o para los juegos de Smash Sin embargo aquí en Brawl pues como que se acercaron un poco al Donkey Kong Al Donkey Kong que conocemos, el Donkey Kong con el que estamos familiarizados Y pues digo, es una decisión que me gustó Me gustó el diseño artístico de Donkey Kong Y pues bueno Pues acá tenemos el stage de Pokémon Ya saben que indirectamente los clásicos de este juego tienen una ruta o un patrón Y pues bueno ¿Qué más decir de este personaje? Pues este personaje se podría decir que es el último juego en el que se siente realmente un personaje pesado Ya que a partir de Smash Bros. de Wii U Este, o sea, sigue siendo un personaje pesado evidentemente Pero, o sea, con las Con el cambio de jugabilidad que pusieron a Smash Bros. de 3DS de Wii U Este Pues se siente más ligero De hecho es un personaje más ágil, más versátil, más útil Donkey Kong Y pues digo, es mejor usarlo Yo en Smash Bros. de Wii U, o sea, me acomodo Me acomodo bastante con Donkey Kong Ya se los digo yo Lo siento, un personaje muy cómodo de ocupar Y como en cada Smash no puede faltar su burla No sé, esta burla es como que Mítica de Donkey Kong En la saga de Smash Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va en este clásico Que digo, tiene mucho tiempo que no juego con Donkey Kong Pero cuando digo mucho, tiene realmente mucho tiempo Es cierto, su Up Special acá no es como que gire Pues está implementado de una forma un tanto extraña Pero pues digo, está padre al final de cuentas Ahí está Es gracioso porque le pegué al NES de arriba Es como si el NES de arriba también tuviera que pagar un poco De hecho va a pagar un poco porque va a morir ahorita Pero bueno Déjenme ver algo Ok Me vengo dando cuenta que en este juego Puedes ocupar el número de Side Specials que puedes hacer en el aire Es infinito Mientras que en 3DS y Wii U Creo recordar que solamente puedes hacer uno Y de ahí se activa tu inmunidad Ahora bien, quiero mostrarles una curiosidad Y esa curiosidad tiene que ver con la Smash Boy O con el Final Smash de Donkey Kong Mejor dicho Y es que el Final Smash de Donkey Kong Para mí es uno de los Final Smash más carismáticos Chingada madre, no me quites la Smash Ball Ahorita les voy a mostrar el por qué es uno de los más carismáticos Al menos para mí Ya que como pueden ver El Final Smash de Donkey Kong en este juego Hace un homenaje O es una referencia al juego Donkey Konga Un juego musical lanzado en el Nintendo GameCube En el año 2003 2004 Creo recordar Es que no recuerdo en qué año salió Pero bueno, Donkey Konga es un juego musical Es como un Dance Dance Pero con bongos Lo cual pues digo Está bastante, bastante padre Y pues digo Está bien pico O sea, yo cuando vi eso por primera vez Dije No mal La referencia al Donkey Konga Muy bien Y pues sí Básicamente esa es la referencia Mucho De hecho Una curiosidad es que Para juegos posteriores Está ese Final Smash O sea, le quitaron la referencia a Donkey Konga Y le pusieron la referencia a Donkey Kong Jungle Beat Pero la verdad es que no No se dejen engañar Ese Final Smash es una referencia a Donkey Konga Ah, me hizo el Down Throw Ajá, el Down Throw A mí Muy bien No lo pesqué Ay, pensé que me había caído Muy bien Ahí está De hecho en esta En este Cuando hace esta burla Donkey Konga aquí en Brawl No hace que no pone una cara extraña Ya que en Melee Y en Smash Bros. 3DS y Wii U Y en Ultimate Pone una cara extraña Pero aquí no Se queda su cara normal Ay, no Uta La verdad es que esta es una Esta canción la extraño De demasiado en Brawl Pero ya no regresó De hecho este es el único juego Donde podemos escuchar Ay, no Uta Y Ay, no Uta En su versión francesa De hecho Este voy a configurar La música que aparece En los escenarios Para que Este Solamente aparezca Ay, no Uta La versión francesa Para que en el próximo episodio Porque digo Este Este escenario De 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 Pikmin Pues digo Ya es Es como que un estándar En los Classic Mode Entonces voy a Voy a ponerla Para que puedan escuchar La La otra versión De esta canción Ya que esta canción Y la versión francesa De esta canción Este Ya no regresaron Solo aparecieron en este Smash Y de ahí ya no volvieron a aparecer Una lástima Porque digo A mi me encantaba esta canción De hecho esta canción Está en mi top 10 de canciones favoritas De todas las sagas De Super Smash Bros Entonces me encanta esta canción Bueno Me gusta más La versión francesa Esta es la versión japonesa De hecho Creo que quitaron la canción Por eso Porque solamente Tiene una versión japonesa Y la versión francesa Y de ahí en fuera No Ya no tiene más Pero pues si Una pena Muy grande Ahí está Vámonos Oh si Pero pues si El modelo 3D De Donkey Kong Que en Brawl Me encantaba Estaba muy bien hecho Honestamente Si tuviera que hacer Mi top De modelos 3D De Donkey Kong En la saga Smash Pondría en primer lugar El de Wii U En segundo lugar Pondría el de aquí El de Brawl Y en tercer lugar Pondría el de Ultimate Y ya en Cuarto lugar El de Nintendo 64 Y en último lugar El de Mili El Donkey Kong De Mili Como lo odio No me gustó nada Oh que carajo Me sacaron No No Querías el agarre Ya descubrí Que el agarre Se hace Este Se hace Presionando El botón A Y el botón B Pero Al tener el Wii U En una posición horizontal La colocación De los botones A y B O sea Para presionarlos Está bastante Bastante Incómodo Y luego Con eso De que solamente Me agarra un botón Casi siempre Me agarra El botón De la burla O sea El botón A Me lo reconoce Primero Está un poco Molesto Pero bueno Ahí está Ay El techo No me ayudó En nada Ahí está Pero pues ahí está Otra toma De Donkey Kong Grande No sé por qué En este stage Siempre las tomas De los personajes Son grandes O gigantes Pero bueno Pues sí Básicamente Este O sea Ese es mi listado De modelos 3D de Donkey Kong No sé El que más ode Es el de Mili No sé Es tan raro Tan extraño Tan Extraño Pseudo No sé Y este Y este es mi Tercer Donkey Kong Favorito Mi favorito Es el de Wii U Bueno no De hecho Este es mi Segundo Donkey Kong Favorito En primer lugar Está el de Wii U Luego este Luego el de Ultimate Luego el de 64 Luego el de Miliu No sé No sé cómo Me pegó Ese caparazón Pero bueno Muy bien Vamos a ver Contra quién Nos va Snake Ok Aún me acuerdo Cuando el fenómeno Era el que Sonic y el que Snake estaban En Smash Bros No sé Fue tan épico Este juego Fue el primer juego En el que implementaron Personajes Kid Party En todas las sagas Que digo Yo al principio Lo odiaba O sea Me parecía Padre Como idea Exclusiva Así como Pues vale O sea Que sea algo Exclusivo De este Smash Por eso Estaba encantado Pero cuando vi Que se volvió Un estándar De la saga Smash Como de No sé A mí Si me lo preguntan No me gustan Los personajes Kid Parties En las sagas De Super Smash Bros Ya que pues Yo conocí Smash Bajo el concepto De Pues es una Fiesta De los Personajes De Nintendo Y pues bueno Ya no sé Quien tiene La granada Ahí la tenía yo Puta madre Ahí está Le hice el golpe De una vez Porque luego Me iba a pasar Que iba a tener Que la caja Me iba a golpear Como ustedes saben La caja golpea Si no lo sabían Pues Es algo Que deberían de saber La caja golpea De hecho Si en algún Combate de torneo Te pega la caja Siéntete estúpido Ahí está De buenas Hice Up Smash De buenas Porque si no Básicamente Perdí ese target Vamos a hacer Manotazos Muy bien Casi me caigo Me pregunto Si su forward aid No No llega Voy a intentar algo Aunque digo Puede que me caiga Pero digo Habrá valido la pena No No alcanza Y Morí Así que Pues digo No valió la pena Aunque digo Yo dije que iba a valer la pena Así que Vale Digamos que si valió la pena Ok Vamos con el último Stage Bueno Antes de Master Hand Samus Yoshi Y Mark Cuidado Ok Acá no es tan efectivo Usar el Up Penal En tierra Como en el Wii U Y en el T-Bain Ok Quien me arrojó La bomba Se llevó La explosión Así que Qué mala suerte Oh no Agarré lo de La cochina medalla De 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 Metro Bueno De la saga de Metro No sé Si la medalla Sea de Samus De De quien sea Adiós Ok Esa cosa era una caja Qué bueno Que no la vente a mí Recuerden Mi consejo de vida De Toda la saga De Super Smash Bros Nunca se vente En una caja Ni una cápsula Hacia ustedes Porque digo Puede ser una bomba Esa va a ser Si se sienten Con mucha suerte Pues sí No Pero si no No Ok Qué buen día Ahí Snorlax Qué bien Pero bueno De esa forma Pasamos El Último Stage Previo A Masterhand Así que Vamos a finalizar Este episodio Con nuestro combate Contra Masterhand Tenemos dos stock Así que yo creo Que la libramos Bastante bien O sea No creo que tengamos Problema Para este stage ¿Por qué siempre Le doy a un costado? No lo entiendo Vale Bien Carga No sé por qué Dejé cargando El El movimiento Aquí no se puede Guardar la carga Eso solo se puede hacer En Ultimate Ahí está Quería finalizarlo Con un puñetazo Pero primero Quería ver cuánto daño Le hacía un side special Pero no hice ninguna Ni una ni otra cosa O sea Lo terminé matando De una forma Bastante cagada Pero bueno Gente de YouTube Esto vendría siendo Todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Super Smash Bros. Brawl Classic Mod Pues bueno gente Nos veremos entonces En próximos episodios Con más Super Smash Bros. Brawl Vamos a ver Qué misterios nos esperan Con los personajes Que nos faltan Que digo Son bastantes Entonces Nos vamos a ver Qué tal se desenvuelve La serie Espero que Se le estén pasando bien Como yo me lo estoy pasando Y pues vale Nos estaremos viendo Entonces En próximos episodios De Super Smash Bros. Brawl Classic Mod Pro Smash Bros. Brawl Congratulations Congratulations